Para un amor, una flor, una canción, un día solo una mano Para una noche fría, un buen abrazo, una sonrisa en un día gris Cuando ya mataban las ganas, me atreví a cantar El ruido de mi guitarra, volando por la ciudad La ciudad Para una carta, unas cuantas palabras, alguien para admirar Para un amigo, un simple regalo, pero un regalo bien pensado Otra vez me atrevo a cantar, volando por la ciudad Te regalo estas palabras, flor, amor, mano, abrazo, un regalo bien pensado Cuando ya mataban las ganas, me atreví a cantar El ruido de mi guitarra, volaba por la ciudad La ciudad El ruido de mi guitarra, volaba por la ciudad